Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volando a los fuentes Que duran deceso El fin de los tiempos Nos hacemos eternos El fin de los tiempos Tantas fotos Llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con usted estemos Y aunque te lleve La sangre aún no duele Sentirte tan lejos De este día es el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' dejar la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Quiero estar juntitos En la muerte En el lugar Y a vivir lo que pude sentir Perdón que me tenga que ir En la noche conquisto el silencio Y la ausencia del ruido Ganaron vacío Perdón que me tenga que ir 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 Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor 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 Que te pintas de cualquier color Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir